Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama a 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado